familia de la playa tv como están espero que todos se encuentren muy pero muy bien hace poquitos minutos estaba realizando un vídeo por todas las redes sociales donde se puede ver a carol g perreando en vivo en tarima junto a su colega a su compañera musical nati natasha muy bien ya sabemos que carol g se encuentra lanzando su nuevo álbum mañana será bonito donde invitó a todos sus compañeros todos sus amigos sus familiares y sus colegas musicales ella hizo una presentación fenomenal la cual hace pocos minutos se subió a las redes sociales y le está dando la vuelta al mundo y era ya de esperarse debido a que muchas personas alrededor del mundo están esperando este increíble álbum y nada más y nada menos que también la colaboración con jakira así que esto está haciendo todo un boom y gente esto acaba de salir hace poquitos minutos en todas las redes sociales déjenme saber qué piensan qué opinan al respecto los invitamos a que se unan al grupo privado que tenemos en telegram donde exclusivamente vamos a estar compartiendo todo el contenido de la bichota nuevas canciones nuevos previews conciertos y muchísimo más por ahí lo vamos a mantener al tanto de todo lo que tiene que ver con la carrera de carol g el link estará aquí debajo de este vídeo